En esta misma manzana tenemos tres grupos habitacionales que coincidieron, en realidad pertenecen a dos programas distintos. Estamos entregando el primero, el segundo dentro de muy pocas semanas vamos a hacer un sorteo porque justamente un criterio que estamos aplicando es que a medida que las obras tienen un avance importante, se van adjudicando las familias que se postulan. En este caso, ¿a cuántas familias se benefició? Bueno, el conjunto es de 38 familias. Hoy no entraron las 38, tenemos 29 que entran hoy, hay 6 que entran la semana que viene y hay 3 que van a un resorteo porque las familias que quedaron desistieron por razones administrativas, pero hubo mucho más postulantes en el sorteo que obviamente la cantidad de unidades disponibles. En este programa en particular hay una condición que es integrar un 10% mínimo de ahorro previo, que eso después la familia puede integrar más si lo desea. No se integra todo el contado, sino que se integra durante un periodo. Y luego es el repago de una cuota. Un requisito para este programa en particular es la priorización de las familias que tienen menores a cargo. La sociedad uruguaya está teniendo una particularidad de conformación familiar y que las políticas públicas contemplan esto a través de distintos instrumentos y particularmente uno de ellos es el subsidio habitacional que permite que cada quien pague de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a sus niveles de ingresos. Se hace un edificio ya sea en terrenos propios del ministerio o terreno que proporciona la empresa y se hace un llamado a precio y proyecto. Y en definitiva luego se hace un sorteo porque en general hay más de un interesado por esto. Acá hace falta ahorro previo y demás, pero igual llegamos a los niveles, a los percentiles más bajos, que son los que nosotros tenemos que atender, o sea, los clientes, como les digo yo, de nuestro ministerio. Y esos, acá tenemos más o menos cerca de un 50% ya con el beneficio de subsidio para los primeros dos años, por los ingresos para que no estar seguros que permanezcan en la vivienda, no solo que accedan, sino que tienen dos años de tranquilidad y después se revisa a los dos años.